Ping pong ¡Hoy, pon! ¡Hoy, pon! ¡Hoy, pon! ¡Suscríbete! Hansel y Gretel perdidos en el bosque ¿Dónde está el camino a cazar? Perdidos en el bosque En el bosque Ayúdalos a volver Hansel y Gretel perdidos en el bosque ¿Dónde está el camino a cazar? Perdidos en el bosque En el bosque Ayúdalos a volver Hansel y Gretel Hay un pobre leñador Que tiene una hija y un hijo El hijo es Hansel Y la hija es Gretel Un día el padre se casa con una malvada madrastra La madrastra le dice al padre Estamos muriendo de hambre Así que voy a dejar a los niños en el bosque Hansel escucha esto Esa noche Hansel recoge piedras brillantes Encontraremos nuestra casa Después de esconder las piedras se queda dormido Al día siguiente la madrastra lleva a los niños al bosque Hansel arroja las piedras en el camino Y piensa Podremos seguir las piedras a casa La madrastra dice Esperen en este gran árbol Pero ella no regresa Hansel y Gretel siguen las piedras brillantes fuera del bosque A los pocos días La madrastra dice ¡Hagamos un picnic en el bosque! Llora Gretel Ella piensa ¡La madrastra nos dejará en el bosque de nuevo! Pero Hansel no tiene tiempo de recoger piedras brillantes esta vez Hansel arroja migas de pan por el camino Podremos seguirlas camino a casa Pero las aves se comen las migas de pan Y ellos no pueden encontrar su casa Hansel y Gretel encuentran una casa La casa está hecha de galletas y pasteles Gretel grita ¡Mira! ¡Una casa de galletas! Mientras Hansel y Gretel se comen las galletas y pasteles Una mujer extraña aparece Ella dice ¡Niños! ¡Entren y disfruten la deliciosa comida! La mujer es una malvada bruja Ella dice ¡Me gusta comer niños! Ella encierra a Hansel en una celda Gretel tiene que limpiar la casa La bruja pone a hervir agua para cocinar a los niños Pero Gretel empuja a la bruja dentro del agua ¡Oh no! Grita la bruja Y cae en el agua hirviendo Hansel y Gretel toman sus joyas Y huyen de ahí Hansel y Gretel encuentran su casa Su padre dice ¡Lo siento tanto! ¡La madrastra ya se fue! ¡Ellos viven felices para siempre!